Yo creo que su mujer no anda de ninguna trampa. ¿No te estarás enamorando vos? ¿Fue un crimen pasional? ¿Qué tenés que hacer mañana? ¿Te querés ganar una guita? ¿O fue un ajuste de cuentas? ¿Qué hacemos? Yo me encargo. ¿Y estás con alguna gente, me imagino? No, prefiero el sol. Navarro, Solá, Lupi, Palomino, Valcarce. ¿Quién mató al bebé Uriarte? Capítulo 8. Este martes a las 23. Por la TV Pública. Ficción de calidad.